Música Cómo sabes tú, muchacha, que yo te quiero Cómo adivinaste que yo soy tu admirador Cómo sabes tú, muchacha, que yo te quiero Cómo adivinaste que yo soy tu admirador Mira muchachita, este es un amor sincero Amor como el mío, no encuentras otro mejor Mira muchachita, este es un amor sincero Amor como el mío, no encuentras otro mejor ¡Calla! Música Como pasa el tiempo y yo te sigo queriendo Tú también me quieres y todo es mucho mejor Cuando platicamos a Dios le vives pidiendo Puede ser que nunca se termine nuestro amor Cuando platicamos a Dios le vives pidiendo Puede ser que nunca se termine nuestro amor Música Y por eso tengo que llorar Y por eso tengo que sufrir Tú sabes que yo te quiero Por tu amor me desespero Y por eso tengo que llorar Y por eso tengo que sufrir Tú eres mi prenda querida A ti te entrego mi vida Y por eso tengo que llorar Y por eso tengo que sufrir Bueno, vuelve a los Clippers Música 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 Para todas las chicas veias Música Y por eso tengo que llorar Y por eso tengo que sufrir Tú sabes que yo te quiero Por tu amor me desespero Y por eso tengo que llorar Y por eso tengo que sufrir Tú eres mi prenda querida A ti te entrego mi vida Y por eso tengo que llorar Y por eso tengo que sufrir Y por eso tengo que llorar Y por eso tengo que sufrir Y por eso tengo que llorar Y por eso tengo que sufrir